Hola, aquí tenemos el módulo de soldadura compacto DualWare 1000. Consiste con un robot de soldadura de seis ejes de Universal Robot y un grupo de soldadura Fronius. Tiene un método de programación manual simplificado para que una persona que no esté muy adaptada a la programación del robot le facilite el método de programación manual y lleva integrado una serie de programas en el módulo de soldadura, con lo cual al operario le estamos facilitando el que evite tener que escribir el programa desde cero y pueda operar un operario sin tener muchos conocimientos de soldadura.